Les dejo con nuestra protagonista de hoy, con la autora del libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a Rosa por arroparme por segunda vez. Es la segunda vez que está aquí ayudándome. Gracias a Martín por un prólogo que es la guinda del pastel. Y gracias a Mariana Gasset porque Mariana y yo somos las madres paralelas de esta criatura. Un libro que cuenta la crónica social de finales del siglo XIX y comienzos del XX, del primer tercio del siglo XX, a través del elemento femenino de las anfitrionas. Pero unas anfitrionas que no podían hacer nada sin la alianza con el cronista social, el cronista de salones que tenía mucho más poder que la anfitriona. Entonces, esa es la raíz de todo. Es el germen de lo que hoy es la prensa rosa. Y a partir de ahí, lo que me quieras preguntar... Pues yo, la verdad, el libro es una maravilla y creo que el periodo que has comprendido es fabuloso, ¿no? Que es finales del siglo XIX hasta 1930, que es una época de cambios brutales sociales, económicos y políticos en España. Quiero decir que la vieja nobleza empieza un poco a decaer y surge una nueva burguesía próspera que hace dinero en América. Hay un cambio de títulos, ¿no? Hay una renovación de la nobleza desde Alfonso XII, ¿no? Se empiezan a otorgar títulos a gente comerciante que hace fortunas en América. Y yo creo que es un periodo muy interesante que termina justo un año antes, ¿no? Desde la caída de la monarquía y la declaración de la Segunda República en España. Entonces, es un periodo estupendo. Pero yo, a mí lo que más me llamó la atención del libro de Anfitrionas es que la autora, además de escritora, es farmacéutica y criminóloga. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar, Marisol, es cómo una criminóloga empieza a escribir sobre anfitrionas, damas de sociedad y este mundo que está tan alejado de tu especialidad. Bueno, yo escribía libros de criminología, de crímenes reales. O sea, no era ficción. Eran libros, eran ensayos sobre criminología. Ya llevaban nueve libros publicados y en una ocasión estaba en la Hemeroteca Nacional buscando una ejecución agarrote, una cosa muy bonita, muy animado todo. Y de repente, así ya cansada, viendo la pantalla esa de los microfilms y veo crónica social. En el Palacio de la Duquesa de Tal, ayer una fiesta con 1.200 invitados, y yo que me están contando este, ya me olvidé de la ejecución. Y ya me metí en el mundo ese, o sea, en el palacio donde se estaba celebrando la fiesta, ahí estaba yo cotilleando. Y ya empecé con la rueda del ese del microfilms a retroceder, a ver más crónicas sociales, más crónicas sociales. Y luego me encontré con un cronista social, Juan Valera, que Juan Valera no se callaba nada. Entonces, iba a una fiesta invitada por Manuela Kirpatri, la madre de Eugenia, la que fue emperatriz, y decía, la insoportable Eugenia, ayer no sé qué, la niña mimada que no hay quien la aguante, y le dice el director de la publicación, oye, que nos cierran esto, que no puede. Y entonces empezó a escribir en clave, como hace ahora Jaime Peña Fiel, decía. Escribir poca clave. Bueno, no, pero el otro menos, porque decía, la duquesa a punto parece que tiene relaciones extramatrimoniales con el marqués de P. P. Y todo el mundo sabía quién era, a punto y P. Entonces, le retaron a duelo y todo. Ya, ya, ese me encantó. Y yo digo, yo tengo que seguir por esta línea. Ya abandoné un poquito la crónica negra y me apasionó la crónica rosa. Pero de entonces, cuando los cronistas, que eran fieles hasta la muerte de sus anfitrionas, había cronistas de cabecera. Pero un cronista de cabecera, como Almagro San Martín, íntimo de la condesa de Pardo Azán, y decía, Mira, ayer doña Emilia, guapísima, con esos brazos con hoyitos, tan bonitos, y ese estrabismo, que no sé qué. Lo único que va un poquito mal peinada. Y el zaguán de la casa huele a pis de gato. Y entonces digo, esto es lo mío. Y seguí por ahí y escribí un primer libro, que Rosa fue a la presentación, Periodismo de Confitería, pero era solo siglo XIX. Y este ya es más, primer tercio del siglo XX, que lo encuentro muy interesante. Este. La vele poco. Totalmente. Y yo creo que hay una conexión entre la criminología y la sociedad, porque, como decía Balzac, detrás de toda gran fortuna hay un crimen, se esconde un crimen. Entonces, quería preguntarte si es así también en la sociedad española que tú retratas en este libro, si detrás de estos grandes nombres se esconden también algunos crímenes. No solamente, que es conocido, la abuela de Emilia Pardo Bazán fue asesinada por su segundo marido. Pero, por eso ella escribe tanto sobre mujericidios y tiene fascinación por el crimen, Emilia Pardo Bazán. La mayoría de sus cuentos cortos están basados en crímenes reales. Entonces, en ese caso sí, pero no encontré otro. No has encontrado. Y tú, Rosa, que ya, digamos, pasando esos casi 50 años, desde los años 30, ya pasando a los años 80, en estas grandes familias españolas que todavía quedan, ¿encontramos algunos crímenes o...? Yo creo que había más cuernos que... Sí, en la mía también. No, pero en mi libro hay una cosa que me ha encantado, porque siempre pensamos que las mujeres lo hemos descubierto todo ahora, ¿no? Pero resulta que te encontrabas, al menos casi todas las que salen en el libro, mujeres que es verdad que a lo mejor ellas no eran muy cultas, pero se rodeaban de un mundo de grandes intelectuales, grandes políticos, o sea, tenían mucho dinero, tenían títulos, tenían palacios, ¿y qué hacían? Rodearse de gente que pudiera alzarles en lo intelectual, ¿no? Entonces, a mí hay una que me ha fascinado, pero me ha fascinado la historia, que es la Duquesa de Santoña. ¿Por qué? Una mujer millonaria, y ahora me vas a explicar por qué, millonaria que acaba en la indigencia total, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo te llama la atención y por qué te llama la atención esta mujer? Porque, mira, era Carmen Espinosa, Fernández Espinosa. Carmen Fernández Espinosa se casa con un indiano que le ennoblecen, como a casi todos los indianos les ennoblecía a golpe de talonario, claro, y era el marqués de Santoña. No, el marqués de Manzanedo primero y luego duque de Santoña. Se casa con él, tenían muchísimo dinero, pero ella lo invertía casi todo en obras sociales. Es la fundadora del Hospital Niño Jesús. Ella trajo médicos de todo el mundo para que atendieran a niños que se morían de hambre por la calle. Era una mujer... Tenía una dote de alfileres, que la dote de alfileres es la dote que le daba el marido para sus gastos personales. Pero era una dote descomunal. Y con todo lo que esa mujer atesoró millones y millones de entonces, lo perdió todo porque él tenía una hija a la que no había reconocido cuando la niña nació, Luisa Intentas, me parece que era, que al final cuando él muere, ella reclama su herencia, se rodea de muy buenos abogados y consigue dejarla sin la dote de alfileres, que eso es personal e intransferible. Y me llamó la atención que una mujer que lo había dado todo, luego murió como si fuera una mendiga igual. Por eso aquí hay uno de los cuernos. Porque en el caso de casi todas estas mujeres siempre hay una historia. Con el primero y el segundo, pues se casaban mucho, pues se morían muy jóvenes, ¿no? Sí. Y le daba tiempo a casarse con dos y además todos con dinero. Eso sí que es un mérito. Bueno, para mérito, la marquesa de Esquilache, que se casó tres veces, pero iba cada vez más dinero, cada vez más dinero, cada vez más dinero. Y también consiguió el título a base de talonarios. Cada vez que había una catástrofe de estas naturales, inundaciones, terremotos, el dinero lo aportaban los indianos y la marquesa de Esquilache. Por eso les ennoblecían. No, nosotros nos equivocamos de profesión. Y me parece interesante, teniendo aquí a Marisol y a Rosa, bueno, en el libro de Marisol se retrata ese periodo, ¿no? Sobre todo en ese periodo de Alfonso XII, Alfonso XIII, ¿no? Hasta justo, hasta el fin de la monarquía. Y Rosa empezó a ejercer su profesión en la crónica social, precisamente cuando se restaura la monarquía, vuelve la democracia. Entonces, quería saber, Rosa, qué paralelismos ves entre ese periodo social que se retrata Marisol en Anfitrionas y el periodo ese, ¿no? Esa segunda edad dorada de la crónica social que es la que viviste tú, ¿no? Tantos años después, que es en los años 80, 90. ¿Qué paralelismos ves o similitudes y diferencias, no? Bueno, en los años 70, que es cuando, digamos, cuando llegaba la democracia, 77, todavía era muy habitual que tú pudieras entrar en el palacio de una bautesa y que te recibiera y que le pudieras hacer una entrevista y sin ningún problema. Siempre que nos educases determinados temas. Pero de los cuerpos nos dejamos. Y otros temas te vamos a dar. Pero era muy habitual. Con el paso del tiempo, fueron, sobre todo con las televisiones privadas, yo creo que el cambio, el gran cambio, se produce cuando entran las televisiones y cuando entra la televisión privada, ¿no? Entonces ahí empieza un repliegue de la gente, no quería salir, pues a lo mejor, al lado de alguien que no le parecía. Ya lo de sacar sus casas y asistir sus casas, no quería nadie. ¿Por qué? Por miedo a los robos, por miedo a lo que dirán, por todo eso. Hacienda. Claro. Miedo a hacienda. Miedo a allá, pero eso, por las flores, la pobre, que, bueno, la cogieron como un chivo criatorio. Pero es verdad que va cambiando hasta que llegan los años 80 y ya en los años 80 es cuando es esa mezcla del poder político y de las guapas oficiales, ¿no? O como podía ser Isabel Reiler, Marta Chavarri, Kovlovic. Mira, ayer viendo unas imágenes de la hija de Amacia Ortega, que le han hecho una entrevista fantástica en un periódico americano, económico, porque no ha querido salir y luego la habéis sacado vosotros en el Ola. Yo me recordaba mucho cuando a las dos pobres Kovlovic, en aquel momento donde decíamos pobres niñas ricas, pues se cogen a Silvia Ponejo, que ha muerto hace tres días, para hacerse unas fotos absolutamente maravillosas cuando todos estábamos pensando en esta pobre chica que las han dejado los maridos por Marta Chavarri una, por la otra tal, y resulta que salió fantástica en esa foto en Ola y cambió la imagen que se tenía de ella. O sea, fíjate, el poder de la imagen que luego se ha ido deteriorando porque ya nadie quiere salir ni a sus casas, ni que sea un fotógrafo maravilloso, ni que sea nada, pero esos años 80 yo creo que fueron los que más nos dieron a todos, titulares y todo, pero era por esa mezcla del poder político y económico con mujeres guapas, por poder, con esas prendas, o sea, era esa mezcla, eso me gusta mucho. Luego ya se ha deteriorado y ya se ha deteriorado. Y algo muy interesante a mí del libro es que es como un rosario de personajes que uno encuentra muy curiosos y para mí uno que me llamó muchísimo la atención es Mercedes Ejuela que es la niña anfitriona, una niña que recibía en casa como una señora. Entonces me interesa un poco que nos cuentes, Marisol, cómo descubriste la historia de la niña anfitriona y que si es uno de tus personajes, por lo menos para mí de los que presentas en el libro es realmente entrañable. Sí, es de los favoritos porque ya cuando empiezo a interesarme por la crónica rosa de esa época me encuentro una sección que se llamaba Vida aristocrática que era León Boyd que era el más almibarado de todos. Ese se llevó un disgusto cuando Mercedita se cortó los tirabuzones. Pero bueno, Mercedita Ejuela era una niña de 11 años que era la anfitriona de su palacio, el palacio de Orfila VI. Un palacio precioso. Ahora es un hotel. Bueno, ahí vivía Mercedita con sus padres y su abuela. Ella era hija única, su madre era hija única y su abuela había sido hija única. Era mimada pero la niña era cultísima y preparadísima. Y entonces decía pues quiero representar una obra teatral en casa que luego la compraron un teatro para la casa y quiero hacer Cenicienta pero quiero el papel de príncipe. ¿Por qué quiero el papel de príncipe? Porque el traje es mucho más bonito. Las telas son preciosas, son de seda brocada. O sea, la niña divina. Y Cenicienta va con una faldita y de nada, yo quiero el papel del príncipe. A mí me llamó la atención una niña y además una esteta, o sea, esa, nada de tú les... A mí, bueno, la madre y la abuela iban a anticuarios a por las telas y representaba Cenicienta, representó Blancanieves y los cuatro enanitos porque solo tenía cuatro amiguitos. Claro, no iban al colegio, no tenía... Siete niños no tenía y entonces hizo Blancanieves y los cuatro enanitos y después hizo otra fiesta para presentar los nuevos modelos de vestidos de sus muñecas y a mí la niña me apasionó y la fui siguiendo. Yo con la maquinita de... La fui siguiendo y yo veía que los cronistas la adoraban. Cuando esa niña cumple 18 años y la presentan en Sociedad y la cortan los tirabuzones el León Boyle lo relata que es que lloraba él, no tú. O sea, el que lo lee casi se ríe pero es que tenía... Era un drama para él que ya empezara ya a tontear con chicos. A ver esta con quién se nos casa y se casó muy bien. Efectivamente y además tuvo... No vamos a contar el final. No contamos el final traje. Que descubran quién es Mercedes. Mercedes ha murido de una manera muy trágica. Hay que leer el libro. Eso es de sus peces. Un final muy trágico pero bueno, podemos contar que su hija a ver si no me equivoco es Margarita de Gómez Acebo. La hija de Mercedes. Mercedes tuvo una hija que se llamaba Mercedes Gómez Acebo que es casada con el rey Simión de Bulgaria que vive en la actualidad las descendientes de Mercedes. ¿No? Seguramente Rosa además la conocerás muy bien a... Sí, pero fíjate sí que creo que es una familia que puede ser representativa de esos cambios que ha habido. Se casa con uno que es verdad que era un rey en el exilio pero un rey muy bien considerado y siempre ha tenido muy buena imagen. También ha estado muy arropado por el rey Juan Carlos. Pero ni Margarita ni su familia han hecho nunca exhibición ni de riqueza ni de títulos ni de nada. De hecho yo fui a la boda de Rosario y de Kirill y luego he tenido con el hijo mayor que es un médico estupendo que está en la seguridad social vamos que no es que tienes acceso a él fácilmente casado con Carla Arroyo. Entonces yo creo que ellos representan ese cambio que hubo de actitud de exhibirse mucho como es en la época que tú describes a replegarse a no enseñar nunca sus casas me parece que una vez Ola le entrevistó al rey Simeón y aparecía en su despacho quiero decirte a replegarse y a no enseñar nada de su vida todo lo contrario y no hay nada que ocultar quiero decirte que son una familia como millones de familias hay en este país con dinero bien posicionadas pero que podían haber ensañado la casa que tienen el chalet que tienen la boda de Kirill que fue de todos los hijos que fue en Mallorca y fue maravillosa yo esa mañana estaba con Rosario preguntándoles qué es lo que iba a llevar azul y qué es lo que iba a llevar o sea quiero decir eso te da pues una sensación de normalidad ya no existen es que yo creo que ya no existen esa familia la duquesa de Alba y el resto porque las grandes de España tampoco han hecho ninguna exhibición nunca no ni de dinero ni de posición y los desentientes siguen haciendo exactamente igual mira antes decías que la mayoría de las anfitrionas tampoco es que tuvieran una gran cultura pero se rodeaban en el libro en el primer tercio del siglo XX hay unas mujeres que yo quería destacar que no las dejaron ir al colegio a muchas no las dejaron ir a la universidad pero ellas se buscaron la vida y en el capítulo de toma de almohada que yo creo que es el más bonito ese y el de las bodas son los más bonitos son todos muy bonitos hay unas fotos pero hay unas fotos en toma de almohada que son maravillosas pues una de las más bellas María Lafite sevillana guapísima no la dejaron ni ir a la universidad entonces para ella fue una liberación casarse porque el marido la permitía que se cultivara que hiciera reuniones literarias se rodeara de lo de gente que triunfaba en las letras y las artes y luego se fueron a vivir a París y ella se dedicó a escribir pero a escribir sobre la emancipación de la mujer en 1928 y sobre los derechos de la mujer y el hombre que tenían que ser iguales y es para resaltar y hay otra de esa época Isabel Dato Barre Nechea me parece que es la segunda duquesa de Dato hija de Eduardo Dato que cuando murió el padre se fue a París y también formó una tertulia literaria que era lo mejor que había en Francia también de literatos o de pintores de escultores y todo el que viajaba de España allí tenía cabida en ese salón o sea a esas mujeres que casi nadie las conoce Isabel Dato yo creo que hasta Concepción Arenal que tuvo que vestirse de hombre para poder ir a la universidad porque no se les admitía es que no se les admitía pero a mí de casi todas ellas lo que me llama la atención es ese interés por rodearse de gente culta que ahora ahora nada ahora ninguna se le ocurre invitar a un escritor no nos pongas en aprietos imagínate pero en aquella época sí los grandes escritores los grandes intelectuales los políticos estaban alrededor de estas mujeres es que sabían tener salón porque tampoco es cuestión de avisar mandar a la invitación a cuatro escritores y no es que sabían tener salón sabían de quién se tenían que rodear había una de las del siglo XIX que solo quería hombres y de cuando pues esa sabía vivir la vida la Campoalange la primera condesa de Campoalange y un día que se le coló una señora amiga en el salón todos hombres ella cuando se fue dice ay menos mal ya solo quedamos los hombres vamos a continuar bueno es que eso también hay en el libro ¿no? de alguna que sí a mí me interesaría abordar otro personaje maravilloso que es Gloria Laguna condesa de Requena que era una mujer muy adelantada a su época que nos puedes contar un poco de de ella Marisol sí bueno Gloria Laguna era una mujer también muy culta pero siguiendo la estela de Emilia Pardo Bazán que era su íntima de hecho Emilia Pardo Bazán consiguió que se hiciera socia del Ateneo Gloria Laguna se llamaba Gloria Collado era condesa de Requena y la he sacado en el libro me llamó la atención porque a mí me extrañó que una persona que no se ocultaba como lesbiana que era fuera aceptada por toda la sociedad de la altísima sociedad la respetaban muchísimo y ella paseaba con su madre por la castellana y tal y la gente la vitoreaba o sea la gente del pueblo la vitoreaba y su familia no la ocultaba pero vamos tampoco resaltó por nada más un caso un caso aislado una mujer única y que nos trae también un poco más a la actualidad como el ejemplo de la duquesa roja que era una mujer que tampoco ocultó y que tú conociste muy bien Rosa ni en Petit Comité ni nunca porque se casó en Artículo Mortis y este verano la conocí mucho fui a su palacio y era una mujer absolutamente maravillosa cultísima tiene el archivo con cartas de Colón bueno es una cosa extraordinaria y cogió una chica para que le llevara una chica inglesa para que le llevara el archivo y al final se casaron en Artículo Mortis que la familia te puedes imaginar puso el grito en el cielo porque se quedaba de viuda y de viuda con dinero pues ya este verano estaba hablando con ella pero la alta sociedad a la duquesa roja la despreció olímpicamente no solo por su ideología claro una duquesa y roja en la cárcel porque tenía cierta relación con ETA con algunos miembros de ETA y todo eso no estaba muy bien vista ni se la quiso nunca nada tampoco los hijos la querían o sea que no la quisieran los demás tampoco los hijos pero tenía una personalidad rolladora o sea era una cosa pero una o sea quiero decir que no era algo que se exhibiera ni que se contase ya porque se puso el mundo por montera y le daba todo igual pero yo creo que eso es el único caso una por época una por siglo una por época y a mí algo que me interesa mucho en el libro es cómo la cómo la crónica social puede incluso influir en el ámbito económico o incluso el político cómo puede hacer tambalear a los otros poderes la sociedad y es para mí el claro ejemplo el ejemplo más claro en el periodo que tú tú cubres Marisol es el de Nini Castellanos que nos puedes contar de Nini que hizo tambalear a un dictador un dictador perdió casi los nervios Nini Castellanos es mi ídolo vivía donde que tú visitas mucho esa casa donde la asociación de la prensa claro bueno que sigo que estoy en la ejecutiva ya ya bueno Nini Castellanos la tenemos muy cuidada es mi ídolo porque mira primero no tenía prisa para casarse ella llegó a los 40 años sin ningún novio no se perdía un sarao estaba siempre con los reyes era muy amiga dicen que las reinas no suelen tener amigas sus amigas son sus hermanas sus primas esta era amiga de Victoria Eugenia la llevaban a Santander la llevaban a Villarriz la llevaban a San Sebastián se lo pasaba a Pipa y de repente corren rumores de que es novia de Miguel primo de Rivera 1920 y tantos bueno pero eran rumores pero César González Ruano dijo yo esto lo tengo que saber de primera mano se presenta en el palacete toca al timbre sale un mayordomo está la señora castellano dice no pero pase y la espera y según entra la señora le dice él es cierto que tiene usted un romance y que se va a casar con Miguel primo de Rivera dice la otra sí en abril al día siguiente la deja el novio porque quien era ella para anticipar esa noticia tenía que haber sido él el que lo hubiera dicho pues la otra se quedó tan fresca se fue con los reyes a veranear siguió porque tenía una fortuna incalculable y cuando una mujer tiene dinero y más que el hombre ahí te quedas si es primo de Rivera como si es el que sea y es mi ídolo porque pudo hacer lo que le dio la gana luego hacía muchas obras de caridad que eso eso no solo ni castellanos la marquesa de Arguelles que no se me olvide porque era una mujer que aparte de ser de las mejores anfitrionas que ha tenido Madrid es que donaba cantidades de dinero tremendas igual que su padre Ramón Arguelles que era indiano también ella en su casa compró la casa de Cánovas del Castillo cuando él murió la huerta lo que es ahora la embajada americana y allí montó un taller de confección para coser ropa para los pobres y una vez que estaba todo hecho iba a los barrios más deprimidos de Madrid que eran las peñuelas las injurias con sus amigas a repartir la ropa o sea no daba dinero a la beneficencia como hacían las del siglo XIX que llegaba tarde y mal ese dinero ella la inmediatez se necesita ropa se necesitan las pargatas ahí estoy yo se necesita enterrar a un pobre que no tiene dinero para enterrarle ahí estoy yo esa era Josefa Arguelles y retomando un poco Nini como se casó finalmente sí pero es que a ti te gusta mucho lo de saber el final de las cosas tienes que guardar el secreto eso hay que dejarlo en el aire de nuevo ella fue mucho más feliz que él bueno él murió muy rápido no pero aún así a lo largo se morían ellos antes ahora también ahora también pero entonces en serio casi todas se quedaban viudas ella finalmente se casó porque todos eran matrimonios muy concertados ella se casó por primera vez como con 50 años y tan feliz de la vida vamos es mi ídolo en serio sí sí por amor hombre si espero tanto es por amor y Rosa tú qué personaje qué anfitriona de los tiempos que tú has cubierto recuerdas que haya hecho tambalearo a los poderes bueno yo creo que Isabel Pérez cuando Miguel Boller que fue una cosa yo recuerdo eso me lo contó Felipe González o sea no me estoy inventando nada que cuando Boller va Felipe González que le va a hacer super viceministro de economía aunque tenía sus más y sus menos con Alfonso Guerra Boller le dice no puede ser yo me he enamorado de una mujer y no puede ser no quiero ningún cargo más quiero dejar el ministerio y le dice Felipe bueno pero dime quién es la curiosidad y que el otro se hace deseado le da el nombre y cuando le dice Isabel Pérez le dice pero si eso es una mujer pública el otro dice hombre no claro Boller puso el grito en el cielo pero a Felipe lo primero que le salió es una mujer pública y es verdad que bueno os acordaros cuando se hizo la casa que si tenía no sé cuántos baños yo he visitado esa casa montones de veces vamos cualquiera que tenga un chalet tiene casi los mismos baños que tiene la casa de Isabel digo por los metros que tiene y en relación pero yo creo que Miguel sí que demostró no solo porque se divorció de Elena Arnedo que era una ginecóloga fantástica hija de una gran escritora y ella lo llevó muy mal a pesar de que era un matrimonio muy abierto a mí me quiso poner una querella por algunas cosas que conté en un libro que yo escribí que era el club de las santas divorcios escándalos de la democracia y bueno tuvo que pelear con su familia tuvo que pelear con el gobierno tuvo que pelear con todas las cosas que se decían de él y todo lo malo que sacaban de él pero yo creo que demostró que estaba enamoradísimo de Isabel y yo que he asistido a cenas a su casa un sentido del humor inglés que tenía y que yo creo que la amó con locura Isabel Isabel también porque era la primera que estaba con un inteligente había estado no 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 lo digo en serio y sin había estado con Julio Iglesias que cuando se separa de él Isabel no se lleva un duro todo el mundo se cree que Isabel es una mujer muy ambiciosa no se lleva un duro se lleva para los hijos una pensión un chalecito que tenían en Torremolinos y la casa que tenían en Madrid no quiso nada ella no quiso nada más cuando se casa con el Marquero de Griñón y se separa el Marquero de Griñón él le debe 47 millones de pesetas y Miguel Moyer es verdad que era un político y que luego tuvo puestos importantes pues con las empresas de Alicia y de Esther Koplovic tuvo muy buena familia pero no era millonario o sea que que ella se ha casado de verdaderamente por dinero cuando ya era ya lo que le faltaba era el premio Nobel y también lo tiene o sea yo le envidio muchísimo porque donde ha puesto el ojo ha puesto la bala y les ha dejado a todos y todos hablan bien de ella pero se hizo tambalear el Marquero de Griñón es descendiente del duque de Fernández que son los que daban los bailes a 1200 personas por el que descubriste te iniciaste en este libro pues el Marquero de Griñón es descendiente directo y me gustaría en este repaso de estas anfitrionas para mi un personaje también fascinante es la mujer de la portada de este libro que es Piedita y Turbe que yo la considero la primera jet setter española porque se casó con un príncipe joven Loe y vivía viajando por todo el mundo fue una de las una precursora ¿no? del estilo de vida de los jet setter muchas décadas después ¿cómo llegaste a Piedita? pues llegué a través de su madre su madre sí que era lo más Trinidad Trini Shaw se pronuncia Shaw ¿no? Trinidad Shaw sí tenía una casa en Ronda maravillosa bueno Trinidad se casó la era de Fuestempera ahora esa casa de Ronda sigue estando en la familia sí bueno Trinidad se casó con un embajador de México en España multimillonario tenía haciendas en México de pulque de ingenios azucareros bueno multimillonario y tienen a Piedita pero Trinidad tenía casa en París era anfitriona en París tenía casa el palacio de Parcent pero primero era el palacio Iturbe en San Bernardo celebraba unas fiestas pero de estas de tirar la casa por la ventana pero luego ella fue la que la que modificó el sentido de la caridad en las anfitrionas las primeras donaban sumas a la beneficencia Trinidad y enseñó a su hija a hacer eso fundaban los consultorios de la gota de leche se llamaban fueron las primeras que lo fundaron o sea compaginaban el vivir con un derroche tremendo Trinidad las invitaciones para sus fiestas de Madrid las encargaba en una imprenta de París nada de en una imprenta en la calle San Bernardo o sea era y ella me fascinó a mí Trinidad y luego me di cuenta de que era la madre de Piedita Piedita claro ya tenía una buena maestra y luego todos los hijos que ha tenido Piedita esas son Mar de Rosa los hijos de Piedita esos son tuyos Alfonso es el que hace de Marbella un sitio único que logró aterrizó allí como muchos centro europeos y es el que hizo de Marbella el centro yo ahí he conocido a Audrey Herbun a Mel Ferrer su marido bueno San Conner el que tenía casa y es el que llevó a todos y logró además que se mantuviese hasta que llega Jesús Gil y Gil que la estética porque no hemos hablado de los palacios pero ese sería otro libro de los palacios de Madrid que han desaparecido la mitad porque no se conservó nada el Fernan Núñez se tiraron en los años 60 la mitad de ellos se tiraron o lo hicieron en oficinas pero que es una lástima porque es que la arquitectura es tan importante y dice tanto de la ciudad y Alfonso de Joel me contó una anécdota que no puedo dejar de contar él se casó con Ira de Furstenberg que tenía 15 años ella cuando se casa con él y la segunda mujer era una una artista americana y entonces cuando se separan pues le hago una entrevista y le digo Alfonso ¿por qué te has separado? y me dice ¿tú estarías con una mujer que todas las noches duerme con los brazos así para que no se le arrugue esto? bueno os podéis imaginar pero este verano que he estado cenando varias veces con Huberto su hijo que es genial es otro genio y le digo oye tu padre a mí me contó esto es verdad que era tu madrastra pero dime ¿tú crees que es verdad? dice si eso le dices a mis hermanas o sea las hijas que tuvo con ella dice te matan digo pero es que me lo contó tu padre personalmente digo era tan así esta señora tan obsesionada dice bueno es que era triste tal bueno pues cosas de esas que cuando entras si te cuentan pero ya no te cuenta nadie nada quiero decir no a esos niveles ya no te cuenta la duquesa de Alba te lo contaba todo casi todo ¿no? con tal de que no lo publicase salió un libro donde vienen todos los amantes que ha tenido la duquesa de Alba uno por uno y las historias que ha tenido toreros cantantes bailadores de todo y lo retiraron inmediatamente de la circulación o sea que ahora y Hacienda no existía yo creo que tanta beneficencia es porque Hacienda no existía si hubiera existido hubieran ido detrás de ellos a machacarles claro sí pero a cambio a cambio de ese dinero no obtenían un título o sea que no existía Hacienda pero no ahora pero le decía yo que no se salvaba ni uno ha habido una inundación en Murcia y tienes tú que pagar las casas esas que se han destrozado o sea que eso era como Hacienda también ya pero no era igual ya te digo más o menos a mí me sacaron una cena que tuve en un hotel porque terminaba la tele a las 4 de la mañana y cuando llego al inspector de Hacienda le digo oiga pero que yo no he de fraude uy me tira saca saca una factura y me dice usted un 15 de agosto cenó unas gambas un jamón en un hotel 5 estrellas digo yo nunca voy a cenar en un hotel 5 estrellas y me acordé que hacía un programa porque todo esto era 7 años atrás y le digo ah es que yo terminaba la tele a las 4 de la mañana y me dejaban en la habitación en un platito que no era una cena era un platito y me dice me da igual así que 30 dólares de la beneficencia donde no hubieran los pobres comido y yo a mí una parte muy interesante del libro es un poco repaso de ritos sociales que ya no existen por ejemplo la exhibición del trousseau antes de de la boda o la toma de almohada me gustaría que me dijeras cuál de estos ritos que ya no existen incluso los bailes o los cuadros vivientes muchas cosas que directamente hoy son ciencia ficción incluso hoy las redes sociales los machacarías no hay nada no hay exhibición de trousseau hay mucho más que exhibición de trousseau en las redes sociales ahora Marisol cuál de estos ritos que ya no existen te ha llamado más la atención a mí la exhibición del trousseau más que la toma de almohada más que la toma de almohada me gustaría que explicaras un poco al público los dos no no más la exhibición del trousseau porque primero tenían que tener y exhibirlas doce docenas de sábanas blancas eso era obligatorio y de hilo de la cama matrimonial doce docenas entonces los criados vaciaban un salón y ponían dos columnas de sábanas aquí una columna aquí otra aquí y otra en horizontal y encima de esas sábanas que ya estaban exhibidas pues ponían un regalito de aquí y un regalito de allá pero luego había unas vitrinas bajo llave que eran se regalaban muchísimas joyas muchísimas y entonces yo creo que incluso hacían un máster para para poner las joyas en la vitrina porque ponían por ejemplo un collar era un collar de brillantes y ponía debajo regalo de los duques de tal al lado un salerito de plata regalo de fulanito para que el fulanito se sintiera horrible no tuviera donde meterse lo hacían ellas o los empleados era como un atraco a mano armada era como ojo contigo que en la próxima boda y así collares de esmeraldas brazaletes de esmeraldas de turquesas todo regalo de boda y al lado un peine de plata una peinetita para el moño o sea para que la gente se sintiera como ahora te ponen la lista de boda y ya no sabes ni lo que has regalado claro y eran vitrinas bajo llave esas y luego estaba en la sábana y luego la ropa el novio tenía que regalarle todos los vestidos que se fuera a poner durante el viaje de novios que duraba tres meses o cuatro meses o así todos los modelos que eran todos de París y entonces claro eso era ya la siguiente novia no quería ser menos que esa primera y todo era un alarde y un alarde eso me eso mucho más que la toma de almohada que al fin y al cabo era una ceremonia absurda pero absolutamente absurda y la otra oye a mí hay una historia que me interesa mucho porque tiene cierto parecido con lo que estamos viviendo que es la de Fernando de Borbón y Pastora Imperio yo de Pastora Imperio sabía que había estado con el gallo y que se quiso casar con él y no pudieron porque eran hermanos pero no sabía esto otro sí bueno pues esto esto salió en la prensa todo esto salió en la prensa él estaba casado Fernando de Borbón con una catalana guapísima que también está en toma de almohada Leticia Vos guapísima guapísima pero fíjate Mariana consiguió una foto de la pareja de Leticia más Fernando de Borbón y fíjate bien ella va maravillosa y él con un traje como de segunda mano o sea que no pero lo de Pastora no ya bueno lo de Pastora no te lo digo porque tiene relación con el traje que me parece de segunda mano ellos se separan Leticia y Fernando de Borbón y él parece ser que tiene un romance con Pastora ella tiene una hija pero no se sabía de quién era quién ha dicho que ha sido de él ha sido un nieto de Pastora Pastora Vega es se llama que escribe sí Pastora Pastora pero no la de Imanol otra no no la tía la tía exacto la tía bueno un hijo de esa es el que escribió un libro diciendo mi abuela era hija de Fernando de Borbón porque hasta entonces como sería como la Bárbara Rey de ahora pero no 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 yo creo que no oye una actriz no no porque verás no para nada Fernando de Borbón nunca tuvo un duro nunca bueno este tampoco de hecho cuando se separó cuando se separó de de Leticia se fue a vivir a un hotel no pagaba el hotel y al final estaba tan enfermo que no sabían en el hotel qué hacer con él y fue Pastora Imperio quien pagó todo por eso empezaron a relacionar la hija de Pastora con el hotel se lo adjudicaron pero luego el nieto ha sido el que ha dicho que efectivamente era hijo de Fernando de Borbón pero tenemos algún personaje de estos que pudiera ser el equivalente al emérito con las Corinas con es que no se sabía bueno está es que no se sabía tú cuentas la historia de Antonio de Orleans y la infantona que es muy es así pero es que depende de la categoría del amante depende de la categoría del amante se sabía o no se sabía Pastora Imperio era Pastora Imperio la infantona no era nadie no pero me refiero a un miembro había un miembro de la familia real que era Antonio de Orleans que estaría con una señora a la que la sociedad llamaba la infantona y se arruinó por ella y que se arruinó y le hacía grandes donaciones a la infantona pero es que ninguno de los dos era como el emérito y Corina no tenían esa categoría bueno por poner a Corina porque hay varias que hemos pagado todos nosotros ahora nos hemos enterado que a Bárbara Rey le dieron 600 millones de pesetas los empresarios del IBEX porque Andar les fue llamando para que pagaran porque había amenazado con contar toda la historia y las intimidades eso no tenemos pero en esa época los cronistas tapaban todo es que seguramente que ha habido historias de estas pero los cronistas es lo que he dicho antes eran fieles hasta la muerte la diferencia de un cronista de salón de los del libro a los de ahora es que los de ahora están deseando saber algo de esta para irlo a publicar ya no no somos fiables por eso no llegan a los salones por eso no entramos en los salones y entonces les dejaban pasar hasta la cocina porque sabían que no iban a contar nada de lo que vieran en el pasillo pero les daban sobres sí, sí, sí y ahora no no ahora está la tele yo no veo sobres no no, no algo muy interesante no, pues a ellos no solo les daban sobres sino que ellos cuando iban a una fiesta se llevaban comida se forraban los bolsillos de hule eso sigue siendo igual canaperos los cronistas todavía hay canaperos pero a mí hemos hablado de Eugenia de Montijo que es un personaje fascinante que dio cuántas en un mes cuántas fiestas dio no, es que no es Eugenia de Montijo esa no dio nunca ni un café la madre la madre de ella la comédia de Montijo madre de Eugenia en un mes 42 fiestas empezó con un desayuno y contrató un churrero ahora todas a dieta el churrero haciendo churros y la y la vaya la cocinera haciendo chocolate cuando termina ese desayuno corriendo a un aperitivo otros invitados ella se cambiaba la madre de Eugenia se cambiaba de traje después el almuerzo después el chocolate llamaban a la merienda nuestra lo llamaban chocolate y luego lo que nosotros llamamos cena que ellos llamaban comida y cuando terminaba la comida el baile que agobio en un en un mes 42 celebraciones de estas Manuela Kirkpatrick la madre de Eugenia Eugenia nunca dio nada bueno habrá dado en el Palacio de las Tullerías habrá dado alguna recepción pero en España no pero es que Eugenia no ligaba nada era su hermana Paca la duquesa de Alba Paca se llevaba todos los novios de hecho Eugenia falleció en el Palacio de Liria falleció en casa de su hermana pero a Eugenia costó casarla bueno pero no se casó fue un matrimonio triste también sí bueno pero la madre que ya no sabía qué hacer para colocar bien a las niñas pero los descendientes de todas estas personajes nada hombre ya no Eugenia tuvo un hijo se murió rápido pero Paca no me hablo quiero decirte que entre todas podían haber tenido quitando las cuatro que conocemos sí es verdad que no se conocen a sus descendientes no se conocen incluso ellas para nosotros que fíjate estamos dedicados a eso no las conocíamos imagínate el gran público por el hecho de ser mujeres por el hecho de que porque cronistas sabía periódicos sabía lo que pasa es que luego ya las anfitrionas ya al comienzo del siglo XX ya no necesitaban un cronista de cabecera porque ya estaban encumbradas ya no necesitaban a nadie para encumbrarse que por cierto no hemos hablado de un cronista que no podía soportar a las arribistas no podía no suele ocurrir no nos gustan las arribistas no las mencionaba y hay un cronista muy simpático que es Alfredo Escobar el padre de Luis Escobar el actor que ya sé yo a quien ha salido Luis Escobar a su padre pero Luis Escobar actor y aristócrata y aristócrata Alfredo Escobar era primo su mujer era prima hermana de Eugenia de Montijo o sea Luis Escobar actor heredó joyas de Eugenia de Montijo bueno pues el padre Alfredo Escobar que estaba como una cabra el pobre me refiero que llegaba a él le invitaban como aristócrata no como periodista a las fiestas y cuando salía a las 6 de la mañana iba a la redacción donde siempre había un becario y le decía al becario aquí tiene la lista primero ponga duquesa después marquesa después condesa después varonesa y después mujeres de embajadores a las que sean grandes de España las llame usted guapas altas esbeltas y cultísimas a las demás no les ponga usted nada y a las arribistas ni mencionarlas y el otro vale vale y de repente se metía en su despacho y se asomaba y decía ¿se acuerda alguien de si he desayunado? era ¿qué personaje o no? y es interesante que en el libro bueno los cronistas eran hombres no había no había bueno efectivamente una y me interesaría un poco Rosa que nos cuentes cómo fue ya en los 80 que entra la mujer en las redacciones con fuerza cómo fue si fue fácil si se lo hicieron fácil o no Joséfina Carabias sí había escrito Carmen de Burgos también había escrito pero es verdad que no había era un mundo de hombres claro bueno tampoco en las redacciones yo cuando llegué en el año 72 seguía siendo uno era más cinco exacto o sea que tampoco había que tirar cohetes ahora son mayoría absoluta lo que pasa que el poder sigue estando en manos de los hombres o sea salvo al país que acaba de nombrar una directora el resto son todos directores de las revistas y de todo pero es verdad que para nosotras los años 80 fueron los más brillantes los que más dieron que hablar yo me acuerdo un día con Pepe Oneto director de tiempo y yo le decía pero a ver cómo has podido meter a Isabel Prey en portada y dice porque si meto a Felipe González no vendo pero si meto es verdad que hubo un boom de esa clase que la gente primero fueron los años 50 cuando salió la que era una revista de toros cuando salen y eran los artistas los toreros y tal pues en los años 80 era eso el poder político y económico con las mujeres guapas y eso atraía y era la locura luego ya empiezan las televisiones privadas y ya se acabó el negocio ya todo a ver no pero porque hay muchos programas y es que no hay gente para todo o sea tienen que meter pues a Rosa Benito y cosas así pero es verdad que ha cambiado y ahora es que no quieren aparecer ni en las revistas quitándonos y lo que yo hago a 10 minutos aquí cada uno barre cada uno entrevistas que yo tengo por contrato que no bajo el nivel o sea que me da igual que yo no entrevisto a la Belén Esteban bueno entonces quiero decirte es que mucha gente no quiere salir porque no quieren salir luego al lado de personajes como Paquirín sin desmerecer a Paquirín lo estoy poniendo como ejemplo dicen no no es que yo si voy a salir al lado de estos personajes no quiero salir no quieren nadie quiere enseñar sus casas uno porque es verdad que no tienen sitio viven en un apartamento pero grandes actores que no quieren porque no quiero yo casi todas las hago en hoteles pero porque me resulta mucho más fácil que estarle pidiendo que me deje y encontrar un rincón en la casa donde le hagan las fotos y tal si es que es verdad y las aristócratas que yo en Antena 3 para Antena 3 sí que hice a todas para ellos nadie quiere aparecer es que no quieren aparecer y eso me lleva un poco a la última pregunta para cerrar que es si las anfitrionas están en vías de extinción o ya extinguidas una pregunta para las dos yo creo que en vía de extinción ahora ya porque esto se lo pagaban todo de su bolsillo claro ahora tienes que cobrar hola es que hola no da para todo y ahora te ponen un photocall patrocinado eso ya no le cuesta a la anfitriona nada y las influencers te has olvidado tienes que hacer un libro de eso o sea que yo creo que no no va a prosperar esto es un libro para recordar a algo que ya no se va a repetir jamás oye pero es como para mí es como no sé como un libro que he descubierto porque yo reconozco que la mitad de las que aparecen aquí no tenía ni idea que existía y tampoco ese Madrid o esa España porque todos pensamos tan negra tan oscura tan no y que resulta que no que no lo era tanto que es verdad que había unas diferencias sociales tremendas pero que luego había unos personajes muy interesantes o sea a mí que todas estas mujeres a sus cenas a sus fiestas invitasen a políticos a periodistas aunque luego tuvieran a escritores poetas muchos poetas a poetas Juan Varela era fue el precursor del modernismo en España un malagueño que escribía como Los Ángeles entonces que este señor hacía crónica y tenía que Rubén Darío fue un gran periodista y era un gran poeta para vivir tenía que escribir para llegar a fin de mes se tenían que claro entonces esa España ha desaparecido es verdad que todo ha cambiado pero es que sería imposible hoy con las redes sociales es que las redes sociales han cambiado absolutamente todo ayer pusieron a parir a la pobre chica bueno pobre chica no a la hija de Amancio Ortega a Marta Ortega porque la había nombrado presidenta de la empresa pero claro si el dueño de la empresa es tu padre cuando ayer en la tele empiezas es que pasó por la primera tienda a doblar camiseta digo claro ya me gustaría a mí doblar camiseta siendo que llevaba un roles que se quedó la gente espantada a las empleadas cuando la vieron con un roles dijeron esta doblar camiseta no viene pero claro siendo la hija de Amancio Ortega que te manden a doblar camiseta pues no sé pero tienes un mérito que haya llegado donde ha llegado porque ha estudiado y se ha preparado y todo pero quiero decirte que hoy son esas otras mujeres esas que tú escribes que las hay o sea que seguramente hay muchas aristócratas o ricas por sus maridos por quien sea pero es que no hacen nada o sea ni abren sus salones ni van a nada solo les interesa el traje no arriesgan no arriesgan no arriesgan no arriesgan en Instagram todas aparecen en Instagram con todos los trajes que se han comprado entonces no tienen interés no no tienen ningún interés ni tienen interés de rodearse de gente culta y preparada tampoco entonces quedamos en vías de extinción sí en vías de extinción totalmente por nosotros se acaba todo con más después de nosotros el diluvio con más razones que comprar el libro de Marisol para recordar de verdad que es una joya os lo digo que a mí me ha sorprendido muchísimo y lo que he aprendido ya ni te lo cuento más me sorprendió a mí cuando lo descubrí yo que había asistido como ella dice a uno de sus libros pero además la conozco porque en el Ateneo ella es farmacéutica que tampoco lo he dicho pero que es que es una mina en eso y de pronto te la encuentras en eso y yo decía no debe ser la misma todos los crímenes que se llevaron a cabo en Madrid el de las asistetas que las mataban los señoritos el de bueno que era una cosa impresionante todos esos libros y de pronto me paso a la crónica esta que es absolutamente maravillosa Marisol felicidades de verdad has hecho un trabajo que tendríamos que haber hecho nosotros efectivamente y que lo has hecho tú felicidades gracias enhorabuena muchas gracias aplausos 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 aplausos